Una vez más, la Unión Europea ha confiado en Fuenlabrada y hemos sido seleccionados para desarrollar un proyecto dirigido a políticas de empleo de un millón y medio de euros, del que se beneficiarán más de 225 vecinos y vecinas de nuestra ciudad y, como veis, seguimos trabajando para que Fuenlabrada se siente en la mesa de las grandes ciudades europeas.